Hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal, aquí les habla Trunks de Mutante y esta vez vamos a estar jugando a Failed Man, como el hombre File que siempre la caga, que dice el hombre que siempre la caga a ver, a ver que tal está este y si les gusta denle like, suscríbanse si son nuevos y déjenme saber en los comentarios que otro juego quieren que juegue, pues vamos a ver que tal está. Aquí está un hombre, dice no hay dinero, no hay dinero en el cajero, no cash, aquí dice que puedo, ahí está parece el hombre File, miren, dinero, no miren que File le entregó al hombre, a ver aquí está una niña, que quiere, un globo, Ahí llegó Mr. File ¿Qué pasa? No No, este sí La, aquí está esta señora Como que acaba de llover aquí, a ver que pasa No Miren, ahí llegó Mr. File No No, el otro carro, más peor, miren, le tiró tierra Nivel completado Aquí está Sub-0 y Lukun ¡Ataca! ¡Uy, me está pegando! ¡Ataca! ¡Me está pegando! ¡Ataca! No, ataca, miren Voy a empezar ¡Ataca, ataca! Lo destruyó, miren Lo destruyó Mr. File A ver, aquí está agarrando fuego esto A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Llegó, Mr. File Mr. Fail ¿Qué pasa aquí? No, no, deja, miren ¿Qué hay aquí? Ahí está, miren, petróleo ¿Qué pasa? ¡No! Miren este ¡No! Puso en peor el edificio ¿Qué hay una bruja? ¡Ay! ¿Y este? ¿Qué pasó? ¡Halloween! ¡Oh! ¿Qué hay uno que se está muriendo de la sed? Quiere agua ¿Por qué no aparece Mr. Fail a ayudar aquí? Allá viene, miren Ahí viene Está excavando Este quiere agua De agua Miren ¿Qué es esto? Lo es Lo engordó de agua, miren Lo hizo que se llenara de agua A ver, que aquí hay un hombre como que tiene una bomba Algo así A ver Quiere electricidad, creo A ver, Mr. Fail, ¿qué hace? Lo va a electrocutar No No, esto, miren Miren ¿Qué? Esto es bien Sé que hay alguien como que se está tratando de entrar al banco A robarlo A robarlo Miren, aquí hay algo Aquí hay algo, miren ¡Uy! ¡Oh! Era una escena Era una escena para una película Ah, qué fail Gatillo Gatito Uy, no Aquí está Mr. Fail ¿Qué quiere? Allá viene Ayuda a bajar al gatito No No ¿Qué va a hacer? No Miren Mató a la señora Mató a la señora y se quedó con el gato A ver, aquí están unos recién casados, creo Aquí hay una F de fail, miren Uy, no Le dieron el ojo Le dieron el ojo A ver, a esta niña se le fue la muñeca Como siempre llega Mr. Fail Miren qué va a hacer Miren Miren, por fin hace algo bueno No, miren Mató a los Dejó a los peces sin agua Ese es malo No, este siempre hace lo malo No, no, no Espérense No No Ahí está Qué bien Mr. Fail No Ahí está Qué bien fail Ahí está No Ahí no Ah, ¿por qué no ayudó ahí Mr. Fail? Vamos a ver, primero aquí viene uno Ahí está Primero viene otro aquí Estoy viendo uno aquí Y creo que ese no hay que tocarlo Creo O sí O estoy mal O sí aquí había que tocarlo Pero aquí viene uno Pero aquí viene uno Ahí para Aquí viene otro Ahí para Aquí viene otro Ahí está No No Ah 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 Ese viene muy rápido Aquí viene uno Ahí está Aquí viene otro Aquí abajo otro Y aquí abajo Aquí miren Ah ¿Qué hay que hacer aquí? Este para Este para Este para ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no ayuda Mr. Fail? Aquí viene uno Aquí viene otro Aquí abajo otro Ahí está Ahí está Ahí está Ya los ayudé Creo Sí Nivel completado Sí ¿Este qué está haciendo? Oh Miren Apreté la F De File Vamos a ver otra vez Miren Ahí está escribiendo Miren No Se fallé Entonces Entonces miren Aquí me deja escribir La F De File Ahí está Miren Entonces él llega Y escribe cosas Que no son Y falla la página Aquí están Esta pareja Bien feliz Está empezando Miren este File Miren Se está acercando más ¿Qué va a hacer? Mira como cara de pervertido ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Lo va a ¿Qué va a hacer? Miren Yo pensé que los estaba haciendo Como que los estaba ayudando ¿Y qué si no? Aquí hay una Miren esta puerta Esta puerta está abierta Y este quiere unas flores Está esperando un Algo ¿Qué pasa aquí? Lo encuentro aquí Oh miren Aquí está la F Se disfrazó de Fail Se disfrazó de Fail Miren Se disfrazó de Fail Oh Uy Lo encontró la mujer Lo encontró engañándolo Espérense Espérenlo Espérense Lo dejaron Miren A ver Ahí está Ahí está Ahí está miren No Pues ahí ninguno Se va a poder ir No No Este sí está loco Este Mr. Fail Hey déjenlo Hey déjenlo Déjenlo Qué bien Mr. Fail Ahí está No No miren este Si no hay Aquí primero lo ayudó Miren Uno Dos Y lo que hace Es pegarle Más duro Que los Que los otros Miren Y Gol No A ver aquí A ver si ayuda Mr. Fail A ver Qué va a hacer Miren Qué hizo Lo ayudó Lo ayudó Pero en un carro Más Más viejo Yo creo que este Es el último nivel No 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 Se está cerrando No 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 Espérense Espérense No 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 Ay A ver si alguien ayuda Me ayudan No 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 Ayuda 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 El único que me deja Que me deja hacer Oh Miren Ahí está Miren Se va a ir Para la luna Se fue Qué pasó aquí Llegó a la luna Oh Si no estoy mal Creo que eso negro Que iba pasando Ayer Algo Como que iba a estrellar Estrellar Creo Y él llegó Y miren Un epic File No No Este juego Está bien loco Puros fails De este hombre Que Ahí según yo Iba a ayudar A que no se pusiera Negra Al sol O la luna Algo así Y lo que hace Es mandar a alguien Para que explote No pues Está loco este Bueno pues Ya saben Que si les gustó Este video Denle like Suscribanse Si son nuevos Y compartan Y Nos vemos en la próxima Adiós